Tu eres una groupie y eso es cierto Me pregunta cuando doy concierto Dice que tengo mucho talento Quiere venir a mi apartamento Tu eres una groupie mami Tu eres una groupie honey Tu eres una groupie mami Tu eres una groupie honey Mami tu eres una groupie groupie Todo el día estoy pensando en tu booty Muévelo como si mañana fuera el fin Dame todo que mañana ya no estoy aquí Estamos con el tiempo baby no me quiero ir Ponte pa' mi y no te puedes resistir Tu eres una groupie mami tu me echas de menos Calma y tu de nuevo y vemos cuando nos vemos De arriba a abajo baby hasta que toques el cielo Yo sigo en el suelo baby preparo mi entierro Con ese cuerpo tu me matas pero yo no quiero Que te lo tome en serio baby ganaste tu puesto Mami yo soy Marta y tu eres mi planeta Venus Tu estas caliente y yo tengo el corazón de hielo Mami velo, mami velo Dele te mami con el corazón de hielo Tu eres una groupie y eso es cierto Me pregunta cuando doy concierto Dice que tengo mucho talento Quiere venir a mi apartamento Tu eres una groupie mami Tu eres una groupie honey Tu eres una groupie mami Tu eres una groupie honey Me pregunta por Whatsapp si la pienso Por Facebook me manda emojis de besos Por Snapchat una foto de su foto Y por Insta un video de su toto Es gitana y se cree que soy gitano Me dice papi dime cuando nos casamos Loopy love pero que le puedo hacer Ya tu lo sabes baby demonio Gabriel Mueve su culo como pidiéndome Basta mi jato gritando papi que fue Quiere que la cache mientras le canto Que la ponga de rodillas como un santo Me pe en la calle y cae a gritos cae a llanto Baby que fue no es para tanto Se emociona de ver a su ídolo Quiere ser mi puta y que yo sea su gigolo Tu eres una groupie y eso es cierto Me pregunta cuando doy concierto Dice que tengo mucho talento Quiere venir a mi apartamento Tu eres una groupie mami Tu eres una groupie honey Tu eres una groupie mami Tu eres una groupie honey Tu eres una groupie Y eso es cierto Y eso es cierto Y eso es cierto Tu eres una groupie Groupie love bitch Drago with the Draco DLT que lo que Ya tu sabes como es Groupie love baby DLT que lo que Black.